Buenas a todos chavales, aquí estamos en un vídeo informando sobre lo nuevo del canal ya que tras pensar en unos días voy a empezar unos pequeños cambios y bastante importantes a mi modo de ver lo que os tenía que decir era que voy a empezar a subir más vídeos por semana y estamos hablando de 3 cada semana, por semana y bueno, aviso que he notado los días para ser modo warfare 3 porque os acabaré descansando habrá un día de esos 3 que subiré un vídeo comentándoos algo sobre el canal o informándoos de algo así que bueno, vamos a empezar a decir los días que voy a subir los vídeos en primer lugar, los lunes serán partidas de modo warfare 3 o algo de competitivo los miércoles tendréis la nueva serie de preguntas y respuestas y los viernes más modo warfare 3 que haré y grabaré algo sobre el Call of Duty Black Ops o el Battlefield 3, ya veré y nada este cambio para el canal empezará a funcionar la segunda semana del 9 de marzo el día 6 nada, espero que os guste este cambio, escribidlo por los comentarios lo que os parece este nuevo cambio para el canal para llevarlo más organizado más que nada votad like, favoritos, un saludo y hasta la próxima chavales adiós